Ayer hablaba yo en Baja California Sur y no es un asunto ofensivo, para nada. Pero les decía que es una oposición, fifí, fifí, que no sabe cómo defender la democracia, cómo hacer valer la justicia, cómo defender las libertades. No sabe, los fifís no saben. Decía yo que en la desobediencia civil, en la no violencia, entonces, uno aprende de cómo ser opositor. Por ejemplo, no puede uno poner en riesgo la vida de las personas. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un dirigente tiene que dar la cara y quedarse a dormir donde se queda dormir la gente. O esto que es ahora moderno, pues está de moda. Los bots. Contrato a una empresa para combatir a los adversarios. Un dirigente de oposición no puede hacer eso. Pero lo que menos puede hacer es el ridículo. Imagínense que nosotros llamamos aquí a todos en su momento a ayudarte. Por cierto, muchas gracias. Cuando estaba la crisis por la falta de energía eléctrica. Orientamos para que nos ayudaran. Le pedimos a la gente, ayúdennos. Apaguen un foco. Bajemos el consumo. Para que todos tengamos luz por la red. Ah, llaman nuestros opositores. A consumirlos. Y cuando hablo del ridículo, pues a lo que me estoy refiriendo es de que un dirigente, un opositor, tiene que actuar con dignidad. Con mucha dignidad. Unos momentos después. Y conviene que estudien, que lean el libro Desobediencia Civil. En el caso de Luther King, se lo comentaba yo a su hijo, de que me recordaba cuando lo del desafuero, que todos los abogados, porque ese es su trabajo, lo primero que recomiendan es ampárate. Y, ¿qué hicieron los del Partido Conservador? Pagaron mi fianza. Claro que los denuncié y dije que no lo aceptaba. Esa es la dignidad. ¿Por qué? Siempre debe de haber oposición. Pero la oposición tiene que ser una oposición digna, respetable y eficaz.